Llanura de mis andanzas, con tu hermosura y tu mastrantal florido Nunca me olvido de la soga del caballo del bramar de un toro vallo aunque de ti me haya ido Nunca me olvido de la soga del caballo del bramar de un toro vallo aunque de ti me haya ido Vuelve a ti mi remembranza